Ante todo, gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Isaac Rebirth y tenemos pendientes encontrar dos trozos del negativo Y para ello pues vamos a hacer el run con Isaac Y a ver que tal se nos da hoy Sale el tesoro nada más salir, cojonudo Punching Bug, no me parece mal objeto Este es, en teoría es un bicho que va por ahí Lo único malo, si lo tuviera que decir, mira, tiene algo de malo Pues si tuviera algo que decir malo de él Es que me despista a veces, porque como se me parece un poco Mierda, eso es lo que hace el Punching Bug, cago en su madre El Punching Bug atrae a los enemigos Y eso es lo que hacen, ni más ni menos, menos mal que hemos recuperado el corazón Porque nos han dado ahí, con una alegría Que vamos, que no veas En fin, cuidado con vosotros Ahí sí señor, el Punching Bug Haciendo de las suyas, perfectamente Cojonudo Y Vamos a seguir Espérate, voy a intentar, a ver Voy a poner la bomba aquí Es que si no Podría intentar Mira, ni ahí ni aquí Mierda Mi intención era a lo mejor ponerla en medio Para ver si podía reventar la piedra y lo otro Pero es que Me veo que no Que no va Ni se va a abrir el boquete de la sala Ni lo otro, ¿sabes? Pero bueno, en fin Tampoco se ha abierto O sea que no hay Es que aquí no podía estar Si Cachis en la mar Es que a veces no me fijo, ¿eh? En esa sala no podía estar Porque no hay acceso desde Desde ese lado O sea que No podía ser de ninguna forma El sitio En fin Larry Jr Vamos a ver Aquí como El Punching Bug Tampoco este Es que Sea muy interesante Porque tampoco hace Bueno Si hace de freno Ya me parece bien Hostia, macho No he fijado que tiene una mierda detrás Impidiéndome pasar A ver Venga, venga Ay Vale Uno menos Venga Venga, venga, venga Vale Muy buen Muy buen objeto Ese señor Salud Velocidad de disparo Y Tears O sea que Lágrimas No me puedo quejar El primer objeto Que nos ha salido Si no contamos El Punching Bug De las narices Es bueno O sea que Vamos para abajo Y Vale Celar 2 Nos ha pasado De basement a celar Y Vamos a limpiar Las mierdecitas Hombre Si fuera un ayudante Que también Disparara Pues también Ayudaría Pero bueno En fin No me da quejar El Punching Bug Pues está ahí Y ahora Por ejemplo Ahora podría hacer Su trabajito Sin problemas Efectivamente Vale Vale Ahí está Señor Atráele Atráele Pero necesitamos Una llave Para entrar aquí Amigo Amigo Punching Amigo Punching Esta vez Si que está haciendo Buen trabajo El Punching Ahí Se los ha llevado A todos Vale Como estamos En los primeros niveles Estos no se convierten Todavía En 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 Esqueleto Vaya Y ahora Si que vamos a ver El Power Up Que tenemos Hostia Pues no lo voy a coger No lo voy a coger Esto Esto me ha llevado A la ruina Más de una vez Las Las ¿Cómo se dice? Lágrimas Con imán ¿Qué hacemos? Venga va Que va a ser divertido Coño Ya está Me da igual Pero es muy mal objeto Por lo menos Para lo que tenemos Ahora mismo Las Magnetic Tears No son buen objeto Cuando tienes lágrima Así como la tenemos ahora Menos mal Que se compensa Un poco Por el Punching Back Pero Que va Que va Que va Que va a ser bueno Que va Anda Anda Venga Vale A ver Donde puede estar Podría estar ahí Vamos a ir un poco A ver Un segundito Pese a que no tenemos El tema Llave Ni siquiera Hemos Ni siquiera Eso Vale Pues nada Muy bien Aquí nos Según quien sea Pin Vale Pues pin Pin pues se va a A mover loco Un poquito A ver ¿Ves? Eso es lo que hace El amigo La que Cate Cate Cómo atraemos Al Al volador Si por lo menos Tuviéramos Por ejemplo Un objeto Como por ejemplo Las Eso es que no No puedes No puedes Tuviéramos Las Joder Es que no puedo evitarlo Es que viene Como Como acelerado O sea No puedes Empezar a disparar Que te viene A ti Y es inevitable En el momento Que está En hace vuelo Va como Una bala Hacia ti O sea No lo puedes evitar Pero bueno Como es divertido Por eso Lo hemos cogido Tampoco Mira Si Tenemos mala suerte Pues Pues mala suerte Madre mía El punching bag Que bueno Lo que pasa es que aquí El tema Punching bag Que pasa Por cuando Los dejan Aquí Es que ¿Ves? Esa velocidad Que tiene Que pilla Es por las lágrimas No sé ¿Cuál es su madre? Desde allí Me ha dado El tío A ver No Lo que yo quería Era entrar aquí Lo que pasa es que Ahora ya no podemos Entrar Porque no tenemos Me falta el corazón Cachis en la mar Venga 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 Punching bag Vale Pues ya está ¿Ves? Ya me digas Cómo se Cómo se puede Uno Escapar de eso Es inevitable Es inevitable Pero bueno Vamos a confiar Un poquitín En el juego A ver Si nos devuelve Un poco El Pues El atrevimiento ¿No? De haber hecho esto A ver si Es capaz De devolvernoslo En formato No sé Algún Algún objeto Que nos pueda Equilibrar un poquito O algo No sé A ver Vale Vale El punching bag Este Me está Me está salvando Mucho Mucho La vida Esto hay que Reconocerlo Pero desde ya Vamos a entrar Ahora que tenemos Llavecita Joder Encima La maldición Esa que no vemos Nada Qué bien Bueno Pues nos han dado Las bombas explosivas Que Que tienen Fuego y tal Bueno No está mal No es mal regalo Vamos a ver Si estuviera aquí Estuviera O estuviese La La sala Secreta Pues no está Pues no está Pues no está Así que Jodida la hemos Así que Bueno Vale No me alejo Demasiado ¿Sabes? Para poder Le dar Pero Venga 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 No 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 puedo llegar Hasta ahí A ver Y ahora A ver Vale Estoy bien Y a ver Uy Cuidado No te Vale Perfecto Y un corazoncito Ahí Por si nos pasa Alguna cosita Madre mía Que pesadilla Macho Me dudas Las lágrimas Pero hombre Yo me pongo Ahí Al lado Del punching ball Anda Que yo también O sea Tengo un punching ball Para hacerle De cebo Y me pongo Justo donde está Anda que Que tío Más listo soy Vale A ver si con Con los tres Cositas estas A ver si me dejan Entrar aquí Bien Vale Joder tío Pero no puedo entrar Voy a entrar aquí Coño Venga Vale Hay un objeto No sabemos que será Emoción El pacto Vale Cojonudo No es mal objeto Y vamos a intentar A ver si Estuviera aquí Joder tío Pues a saber Donde está esto A ver Y aquí Ahí sí Aquí está Normalmente hay Dos salas Secretas Hay una Que está más Suele estar cerca De la Habitación del tesoro Y la otra Suele estar cerca De la salida Ya Pero Madre mía Madre mía Si no me dan Ya hacía yo Madre mía Madre mía Qué difícil Qué difícil es con esto Ir con esto Vale Más tears Muy bien Y Más desconocimiento Total De lo que cojones hay Pero bueno Vamos a cogerlo Total La Hostia tío La La pala Pues si lo llega a saber No la cojo Pero bueno En fin En fin En fin Porque Es que la pala No es muy buen objeto No es nada Buen objeto No es nada Buen objeto Aunque puede Aparecerlo No señor Es que yo creo Que Las balas Estas Las lágrimas Yo creo que Atraen las balas Los tres proyectiles Los ha tirado Hacia mí Los tres Mierda De los cojones Ya Cago en la leche Pero bueno Lo elegía yo Sabía Otras veces Otras veces Digo Que he cogido Que he cogido Pero Hoy he dicho Mierda Hoy he dicho Que estaba cogiendo Una cosa Que era mala O sea que Yo mismo Ya lo he dicho Que no O sea que yo Si hay algún culpable Soy yo Joder Cago en la leche Me cago en la leche Ya hombre Me estoy cansando Ya eh De tanto De tanta cosa rara Tío Bueno Madre mía Esto es una Técnica suicida Sobre todo Con los champions Hacerle eso A un champion Bueno Nos lo quedamos Como alha Speed down Tócate los cojones Tenemos que tener Algo malo también Hostia puta Cago en la leche Es muy complicado Muy complicado Ir con estos Las lágrimas magnéticas Que atraen A los enemigos O sea Cuando tienes Las Hay una Hay una cosa Que es Las Antigravitatorias Las lágrimas Antigravitatorias Pues bueno Con eso Puedes hacerlo Porque Vas dejando Los rastros Como hay Hay uno De los retos Del juego Que se llama Waka waka Que es Un poco La técnica Es esa ¿No? O sea Con las Las gravitatorias Dejas El Rastro Y los enemigos Se ven atraídos Por el rastro Y Explotan ¿No? O sea Y se Bueno Les Les matas ¿No? Como si ellos fueran Pues Comecocos Que van Detrás de De las Bolas amarillas Pero Tienes que dejar La Lágrima No puede ser Que tú Que tú Que tengas La lágrima Saliendo todavía De tu cuerpo ¿No? Entonces Porque es que no O sea No puedes Si no Si no alejas La lágrima De ti O sea Si la puedes dejar En un sitio Congelada Para que atraiga A los enemigos Perfecto Pero si no Es que no Muy complicado O sea Van a ir Hacia la fuente De las lágrimas Si o si O sea No hay otra Y la fuente Eres tú Claro Así que ¿Qué hacemos? Pues Vamos a coger esto Que no soy muy fan Tampoco Pero es que no No me sirve Mucho La pala De hecho Me sirve Para Me ha servido Para perder Un corazón Básicamente Vamos a ver A ver Que hay por aquí Bueno Pues a ver Que hay Si lo arreglamos Bueno Golden touch Tampoco es que Sea una maravilla Esto es Que nos tocan Los enemigos Y se convierten En oro Está bien Porque conseguiremos Dinero Pero tampoco Es Lo que digo Siempre Es un regalo A medias Porque es un regalo O sea Sucede que Cuando te han dado A ti O sea Cuando te ha pasado Algo malo Que es que te han dado Y en principio Uno no No trabaja Como para Que le den Trabaja para que No le den A ver ¿Qué? ¿Qué hacemos? Vale Vamos a ver Y el Boomerang este Lo que hace Lo que he cogido Es una especie De boomerang Que hace que Se le haga Si el enemigo Se ponga más lento Pero También hay que decir Que El boomerang Hay que ejecutarlo Cada vez Hay que Accionarlo Y a veces Se me va a olvidar ¿Vale? Así que Ya lo aviso Por anticipo Buah Y encima con megafati ¿Ves? Esto es lo que tiene que hacer El boomerang Encima eso Las cagaditas Y No me digas Que el boomerang No ha hecho nada Ahora Joder Cabrón No me hagas eso Ahora Venga 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 Me cago en su madre Encima Encima Me ha Me ha Me ha hecho La La 13-14 Yo no sé Si es que no le he dado O es que Yo Si Yo creo que es que Estaba muy lejos Para que le diera Bueno Pues Me ha quitado Lo que me ha sido Me ha quitado Ha sido por el Por el amigo La amiga Caquita Que ha venido Pues con las lágrimas Como Las abejas A la miel ¿Ves? Aquí Ya me dirás Tío Menos mal que tengo El amigo este Aquí atrayendo A los malos Pero si no Si no Lo tengo Muy complicado No sabía O sea Tiene un tiempo limitado Por lo que veo Pasado ese tiempo Supongo que dicen Si este no es Este tío no es Es el malo Si es el otro Entonces van directos Hacia mí Claro Van para allá A ver No Así tal como estoy Ahora no me atrevo a ir Vale Esto es una mierda Eso es Te pegas un pedo Cada vez que coges Una moneda No hay No hay cosa más inútil Por Dios No hay una Alha más inútil Que esa Están locos Por el Por el Hostia No esperaba eso Están locos Por el Magnetic Tears Este es Creo que es Doctor Fetus No es el No es el que quiero yo Pero Ah pues si No 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 Es Doctor Fetus Hostia macho Que cambio No Que cambio Total De arma Hostia tío Madre mía Y ahora que hacemos Se parece Nada a lo que teníamos Pero nada Nada Yo me estaba quejando Pues mira Para que te quejes No Cachis en la mar Mierda Es el 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 Golden Touch El Golden Touch Que en realidad Lo que iría bien Es Iría bien Para el tema Por ejemplo Las moscas Vale Las moscas Que no nos hacen daño Las negras Pues Ahora por ejemplo Nos falta Poder todavía Porque Estos de aquí Les tenemos que dar Dos bombazos Para matarlos En fin Esto de aquí Que es Magician Magician No No es No es nada Interesante Y no me acuerdo Nunca De que las bombas Atraviesan Los precipicios No sé que por qué Pero nunca me acuerdo Entonces No he No he intentado Enviarles la bomba Por allí Porque no me acordaba Que Que realmente Van por el aire Vamos a ver Vamos Venga Tú puedes Vale Vamos a ir aquí ¿No? Hostia puta Mierda El toque de midas No me acordaba ya Pero nos estamos quedando Sin vidas Amigo Sin vidas De ningún tipo Estamos con un corazoncito A ver Yugemen Yugemen Vamos a ejecutarlo Hostia Encima yugemen De llaves Tío No me jodas Pues voy a reventarte Tío Podría haber salido Un yugemen Normal y corriente ¿No? Vale Mierda Me la ha parecido A mi O el bombazo Me ha subido la vida He visto Una subida de vida Durante Con el Con el Voy a hacerlo Otra vez A ver Hostia puta Hostia puta ¿Qué es esto? Hostia Mis bombazos Me sumen la vida Pero eso ¿Eso desde cuándo? ¿Desde cuándo? Hostia puta Esto va a ser Una locura Esto va a ser Una locura Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ahora El rune ha cambiado Completamente Pero vamos El día En la noche Te lo juro Esto ya No tiene nada que ver Con lo que estábamos antes Y lo que hay ahora Porque es que ahora No me O sea No hace falta Que me Que me Que me Que me oculte ¿Sabes? Que me ponga ahí Ay que me va a dar Mi bomba No tío Venga hombre Ya está Así No pasa nada O sea Es la hostia Tío Es la hostia Yo esto No lo sabía Tío Yo esto No lo sabía Yo pensaba Que eso O sea Yo he jugado A esto Y Vale Lo que pasa Es que ahora Ya no No sé Por qué He comprado El corazón Ese de alma Porque el corazón De alma No tiene ahora Mucho sentido La verdad Porque Lo que tengo que hacer Es para Para recuperar vida Es empezar A dar Bombazos En todos Los lados Esto es lo que Tengo que hacer Ya está O sea Esto es lo que Tengo que hacer La estrategia ¿Cuál es? Esta Ya está Ni más ni menos Venga 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 Muere 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 Ya Esto que será Pero monas Que no me interesa Tampoco Y Toca Encontrar La sala Pues no está aquí Y mira que lo he probado A veces Pero no está ahí Y si no está ahí A ver Pues si no está aquí Vamos a probar Aquí al lado Aquí no En el otro lado A ver Pues no Ah pues debe ser aquí Aquí Sí, sí, sí Tenía más sentido Vale Bien O sea La leche Tú O sea Vas Vas con la bomba Y la bomba Te da vida O sea No tiene sentido Pero bueno Vamos para allá Este enemigo Ahora mismo De normal Estaría giñao De normal Estaría giñao con él Pero Pero es que Ahora es un Mierdas Con esto que tenemos Es que no No tiene sentido Más Más es velocidad Aquí Lo voy a coger Pero Pero que no nos sirve Para nada Porque Con cuatro corazones mismos Ya hacemos Porque tenemos La recarga de vida Vamos Inmediata Inmediatísima O sea No No hay problema Encargar la vida De hecho Ya Ya veis ¿No? Que Ya lo he perdido El corazón Pero bueno En fin Esto No sé No sé cuál Pero bueno Prefiero no 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 hace falta Que vayamos A ningún lado Ahí Es una lástima Que no A ver cómo le A ver ahora Hankenman Bueno De Hankenman Me la quedo Porque podría ser Por ejemplo Que hubiera No sé Alguna zona Que no pudiera Acceder O Nunca se sabe Vale Venga Venga Me quedo Me quedo Me quedo Esto Tampoco Es No sé Lo mismo Ahora Vale Joder Macho Es que Es que aquí Esto es la segunda Guerra mundial O sea Yo armo La de Dios Ahí Y si no Y si no matan Al enemigo Me curan O sea Que no No hay Opción No hay opción De pérdida Hostia Es que Es muy Es muy Es muy Está muy roto Este objeto ¿No? Me lo parece a mí Está muy roto Ver mucho Venga Muy 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 Roto Y lo vuelvo A coger El corazón Ese Pero insisto Que es un corazón Que realmente No sepa nada Porque lo voy a perder Ya lo hemos perdido Venga Venga Ya está Ya está perdido Bueno Lo voy a coger Pero insisto Que es que Es una tontería A cogerlo Pero bueno Joder Que de pasta ¿No? Vamos para allá A ver El BFF Ha hecho engordar El amigo Y ahora Es realmente Grande La bomba Venga Venga Hostia Hostia Claro El toque De midas No me acuerdo Hostia Pues tendría Tengo que tocarla Más ¿No? Venga Venga Vale Perfecto Pues nos vamos Nos vamos Nos vamos Perdón Está Está siendo un run Muy fácil Muy roto Muy roto Vale Hostia Pero yo no creo Creo que no he cogido nada Más roto que esto Está rotísimo Solo Solo se me ocurre Que te puedan matar Si te quitan Pero Pero cuatro veces Seguidas Vida Pero de una forma Súper rápida Porque Mucho más rápida De lo que yo disparo Porque yo estoy disparando Súper rápido De hecho A veces me da Me da por quitar El El dedo De esto Pero no No tendría Por qué Porque es que No hace falta O sea No, no El gatillo Gatillo fácil Vamos Y ahora qué ¿Dónde está? No O sea que Habría dejado Alguna cosa Voy a ver Si hay alguna Alguna Mira Hay un corazón Pero es que no No necesitamos No necesitamos un corazón La única cosa Que nos iría De puta madre Ahora mismo Es un Un poco de vida Un poco más de vida Vamos Voy a entrar Hasta aquí Que nunca entro No entro nunca Porque digo Me van a dar Me van a dar No entro No entro Pero hostias ¿Qué? Vamos a entrar Es imposible No entrar Venga 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 Muere ya Por favor Adiós Este Este va A saco Este con bombas Vamos a caer Rapidísimo Incluso el amigo Señor Lo está Lo está haciendo Bastante bien Pues no nos han dejado Nada Pues vaya Pues para eso entro A ver Que no hubiera por aquí No sé Alguna cosa Que nos sorprendiera No te puedes creer Tío Nos acabamos de cargar A este Otra vez Es que Ya ha recuperado La vida Es que Es imposible Es imposible Que se pueda Que se pueda perder Aquí Hostias Muy Está muy roto Muy roto ¿Cómo hemos empezado? Hemos empezado Fatal Hemos empezado Con un objeto De hecho Me voy a ¿Ves? Me subo la vida Me ha bajado uno Pues cojo Y me Le pego un tiro A la A la de esto Y ya está Te subes la vida Y ya está Sin problemas Ya está Otra vez A ver Venga Aquí no es necesario Que vaya Porque realmente Nos va a dar Dinero que ya tenemos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Si lo llevas a ver No entro Venga 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 Descuento En la tienda Ahora Es poco útil El descuento En la tienda De momento Vamos Y vamos a seguir A ver Menos mal Que el punching ball No muere Porque Le hemos dado De bombas Head down Hostia Pues esto ha sido Una putada No creo que Muramos Pero Ha sido una putada No creo que Venga, hombre Vale Speed down No tenía que haber ni cogido eso, ¿eh? Porque No nos hacía falta, ¿eh? Y ahora, por culpa de eso Mira que estaba rotillo esto, ¿eh? Roto, roto, ¿eh? El fuego Pues capaz de que perdamos por culpa de De ese speed down, ¿eh? Con lo malo que soy yo Aún, aún Aún va a suceder Pero No creo que pase, ¿eh? Pero podría ser, podría ser A ver Venga, venga Bueno Que no hace falta que lo coja Pero lo voy a coger porque está ahí, ¿eh? Pero no porque Porque lo vamos a perder ya A ver Vamos a ver Voy a ir por el otro lado Porque es que nunca he hecho Creo que no he hecho Un Un útero Con todas las alas Y mira, me hace ilusión Pues venga Pues venga Ahora sí que nos vamos Cuidado Que aquí a veces no No miro y Y me dan A ver que no hubiera aquí alguna sala La sala que está Pues al lado Siempre suele haber Una sala Al lado de la salida Este, pues en principio No es ningún problema Pero Venga, venga, venga Menos mal He estado a punto de morir Mejor 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 irme aquí No sé Porque no No he caído antes Y en principio Ahora ya Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Speed up Y Disminución de tamaño Bueno Seguimos No he utilizado El ralentizador Lo utilizaré Más adelante Con el corazón Por ejemplo Pero de momento No lo he utilizado A ver que hay aquí Pues nada Basurilla Varía Y Bueno Lo único Aquí Podría ser interesante Hyperstresses Esto puede ser Que Sí, bueno Me lo voy a llevar Para el corazón A ver Sí Tengo 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 toda la vida Vale Perfecto Pues hay que ir Por la izquierda Creo que está claro Que el amigo Vale Bien Vale No hay problema Aquí no hace falta Tampoco Si tuviera Hangeman Lo hubiera Utilizado ahora Pero Ya lo utilice Así que Voy a Voy a dar aquí Hasta que Mierda Me cago en la leche Lo he reventado Sin querer A ver Pues por arriba ¿No? Pues no Pues nada Esto nos da Protección Pero A ver Por aquí Vale 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 Joder Macho Venga Que festival Macho De bombas Que festival Venga 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 Es que está rotísimo Con este objeto Lo que pasa es que no iría mal Un poquito más de vida Como digo Pues un poco más de vida Voy a ir hasta De puta madre Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Que hay aquí Igual hay algo bueno Pues no No hay nada bueno Así que Nos vamos Por donde hemos venido No por otro sitio A ver A ver Que hay aquí Tampoco es útil Otra sala Extraño ¿No? Vale Ahora voy a intentar No pegarle Ni un bombazo Aquí cosas que Podían salir Interesantes Pues básicamente Pues eso Cartas Y alguna Alha Que sea sorprendente Hermit No me sirve Que esto Esto es como Tan bueno O tan malo Como la que tengo Esto es Velocidad No No sé No me dice Gran cosa Y esto Pues tampoco Piercing shots Bueno Piercing shots Lo que pasa es que Con las bombas No sé que Que efecto tendrá La verdad No sé si Tío A ver Venga va Vámonos No es No está Haciendo mala Mala batalla Tengo que ir cuidando De Seguir Disparando Continuamente Para protegerme Y sobre todo Matar a ese cabrón Es que hasta que no se va El tío No sale El lead Leaves Entonces Lo que vamos a pasar La canuta Va a ser Con el tema Cuando empiece a girar Va a ser El divertido Vale Me voy a curar Hostia Estaba ya curado Creo Pues venga Vamos a Xeol ¿No? Vamos a continuar Venga El Xeol He de confesar Que Bueno De momento No tenemos Ninguna cosa mala Pero el Xeol Es un sitio Que me acojona A mi Por la Por la canción ¿Sabes? La banda sonora Vamos Suena Suena un Yerofan 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 No me sirve Para nada En realidad Si me dan Dos corazones Pero ya veis Que rápido Me los quitan Osea Que no No me la iba a llevar Tenemos poco poder Esto también Te lo digo Estamos Que tenemos Que está el objeto roto Que no hay forma Osea Es complicado Matarnos Si Pero Que es complicado Hacer daño También Eso también Eso también Te lo digo Eso también Te lo digo Te lo digo Porque Porque si Porque Te lo digo Por tu bien Pero Esto es así Uy Pues no le he dado Sin querer Al La madre que me trajo Le he dado Sin querer A la carta Joder Tío Macho Que mal Que mal Soy Macho Le he dado Sin querer Al Al botón De ejecutar La carta Bueno Es igual Eso también Nos da dinero Nada más que nos toquen Nos da dinero Eso es interesante Si tuviéramos tienda Y tal Pero Como no la tenemos Mola porque Te vas a una esquina Y tiras una bomba Para recuperarte O tiras una bomba Y vas directamente A donde A donde va la bomba Vamos A reventar Al lado El suyo Joder Madre mía Que escandalera Para matar Al puto monstruo Este De los cojones Y a estos También es fácil ¿No? Porque Como tienen El Toach El golden Toach Puede ir Directamente ¿Veis? Lo mato Con el Yendo Hacia ellos Y allá verás ¿Ves? Me recupero esto Y cuando venga Ya está Vas a tirar Y te Te lo cargas Y luego Bombazo Y recuperas ¿Eh? Ya está Así sencillo Venga hombre Bueno Venga Seguimos Para Para bingo Este otra vez Tío Pues no ha salido Tres veces Ya Salió Tres veces Ya Vamos a seguir Por aquí Es que es más Es más cómodo Matarlo Yendo hacia por él Hacia él Que Que con la bomba Vale Magician Vale Escuchen Si me interesa A ver si me dan Un poquito de vida Este me tendría que dar Un poquito de vida Venga va Que tú puedes No Venga Vida ¿Me ha dado esto? ¿En serio? Madre mía Un segundo Un segundo Un segundo Perdón por la pausa He ido un momento A Bueno A abrir una puerta Venga Pues Seguimos Seguimos Voy a ver A ver si ahora Me van a matar Venga Vale Y Pues Seguimos para acá Porque tiene toda la pinta Lo que nos faltaba Lo que nos faltaba Es que ahora Me mataran Las uvas Estas Eh Puede ser por la izquierda Vamos a probar por aquí No Vale Hemos estado cerca Con tres corazones Está No está tan Está Está la cosa rota Pero no está tan 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 Para allá Tan Y ahora no se queden a matar Pero bueno, en fin ¡Satan! Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Tenemos que seguir, tenemos que seguir Que se va a cansar pronto Vale, tenemos un poquito de... Bueno, en teoría Vamos a hacer así el... El... Pues todo el rato, ¿no? Hasta que reviente este De una puta vez Mariconazo Pues se acabó El tema del... El golden touch El toque de midas Ha sido definitivo Bueno, pues ya tenemos otra pieza más del... Negativo Y... Bueno, aquí lo tenemos Solo nos falta ya una pieza Espero que os haya gustado este run Ha sido un run bastante loco Y bastante roto Por culpa del Dr. Fetus El Dr. Fetus No sé si es que la han cambiado En alguna actualización o algo Porque antes Las bombas Yo lo había cogido Y te dañaban Ahora No sé por qué No te han dañado Y... Que yo sepa No he cogido nada más Porque no ha salido casi nada Si no fuera Por el... No sé En qué he podido coger En fin Espero, como digo Que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo